Si uno contara de esas noches yo dudo que me puedan entender Quedó si Laura me dejó, acuérdate que el miedo tiene pies Que estrés será la última vez, gallito de pelea quiso ser Ya no me voy a dejar, sin miedo me verán de aquí pa'l real Ándale pues, atrévete mujer, recógete el cabello y ve que bien te ves Ándale pues, aviéntate a volar, amiga que es lo peor que te puede pasar Ándale pues, atrévete mujer Ándale pues, ándale pues Ándale pues, ándale pues Si uno contara de esas noches yo dudo que me puedan entender Quedó si Laura me dejó, acuérdate que el miedo tiene pies Que estrés será la última vez, gallito de pelea quiso ser Ya no me voy a dejar, sin miedo me verán de aquí pa'l real Ándale pues, atrévete mujer, recógete el cabello y ve que bien te ves Ándale pues, ándale pues Ándale pues, aviéntate a volar, amiga que es lo peor que te puede pasar Ándale pues, atrévete mujer Ándale pues, ándale pues Ándale pues, ándale pues Ándale pues, ándale pues Ándale pues, ándale pues